¡Suscríbete al canal! Y en otros temas, Huawei ya está montando su sistema operativo en miles de dispositivos. Pero, al margen del gigante chino, ya existe una alternativa europea a la red 5G de Huawei. Y en la música, Taylor Swift lanzó un teaser de su nuevo video. El exlíder de Mano Negra, Manu Chow, reeditó su disco clandestino y le agregó canciones sobre los migrantes en Estados Unidos. Además, Iggy Pop estrenó un video animado de Run Like a Villain. Y en el mundo del cine y la animación, el aclamado estudio Ghibli cumplió 34 años. Y en el 2022, Japón abrirá un parque temático de las películas y personajes del estudio que le dio vida a Totoro y a Chihiro. Y obviamente, vamos a reírnos con los memes del licenciado Valeriano. Todo esto y mucho más en Tren. ¡Quédate con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Y es lunes! ¡Venimos otra vez a Tren! Es lunes, nosotros estamos aquí. Yo soy Alexa. ¡Tan, tan, tan! ¡Yo soy Jan! ¡Yo soy AVE! ¡Tan, tan, tan! ¡Bienvenidos a Tren! ¡Un poquito de emoción, chavos! ¡Bienvenidos a Tren! ¡Hoy tuvimos otra semana! ¡Felicidades Padre! ¡Guau! ¡Guau! Me dice que con más emoción, traté de animarme. Oye, está súper bien tu emoción y todo, pero vamos a empezar con algo un poquito más como un downer. ¿No? Como... ¿Escuchaste? Ahorita la UNAM sacó un estudio y resulta que aquí en México estamos matando 400 mil abejas al año. ¿Pero de zapatazos o qué? Es que se mueren porque la fumigación y todo lo que estás usando, es que en su hábitat se usa excesivo de agroquímicos. Que son madres que las matan. Ajá, o sea, no vamos a entrar en detalles, pero básicamente cuando tú estás ahí con tu granja, haciendo tus cosas, ya, la fumigación hace que las abejas se mueran. No, y además son muy innecesarias. ¡Claro que no! ¿Innecesarias o innecesarias? ¿Te entendí? ¡Innecesarias! Ah, yo también, chica. Fuera de aquí, no manches. No, las abejas son muy innecesarias, no solo hacen mielecita. Exacto. Es lo que todo el mundo cree. Exacto, porque si se mueren las abejas, nos carga a la china toda. Sí, según Albert Einstein, el declive de la cadena alimenticia iba a ser el día que se extinguían las abejas. O sea, le dijo, si se acaban las abejas de este mundo, la cadena alimenticia... Porque la polinización nace en las abejas, ¿sabían? Sí, claro. Además, ¿saben qué? Eso es un problema mundialmente, no solo aquí en México. O sea, ya están muriendo. Y el otro día también escuché que Morgan Freeman convirtió su... Tiene un rancho enorme de, no sé, 124 hectáreas o algo así. Y ahora lo va a hacer como... Y ahorita se convirtió en un santuario de abejas. ¡Go Morgan! ¡Go Morgan! Go Morgan. Oigan, ¿les gusta la miel de abeja o no? Sí, claro. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Pero que te piquen una abeja si estás delante. De hecho, hay unas abejas en Yucatán. Mi hermana vive en Yucatán, en Valladolid. Y me estaba contando que hay por ahí un señor que tiene todo un creador de abejas que no pican. No pican. Y hacen mucho miel. Hacen una miel deliciosa, es mucho más sana según ella. Ella tiene todos los beneficios, yo no me lo sé. Ayer me estaba platicando eso. ¿Cuánto te están pagando por eso? El gobierno de Valladolid está ahí. ¿Cuánto se está pagando el hombre de Valladolid? No, 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 pero se me hizo bien padre porque son unas abejas grandes y no pican, no tienen aguijón. Está chido, ¿no? Sí, claro. Gente, no maten abejas. Protéjanlas, denles de comer, pónganles florecitas. Sí, sí, sí. Y eso es raro porque la especie es propia de... No, espérame. Tenemos que seguir con otra noticia. Están aquí poniendo el prom termal. Ya vieron lo que pasó con el delfín liso. Sí, sí, que lo encontraron por acá en el sur. Que por fin lo encontraron y creo que tenemos imágenes que podemos enseñarles aquí del delfín liso, que dicen que es liso porque no tiene una aleta ahí en la espalda. Ya. Y está precioso y lo acaban de descubrir, lo vieron ahorita en Chile. Así de liso como yo. Y esto es raro porque la especie es propia del hemisferio norte. Ok. Entonces ahora, por todo lo que está pasando con los cambios globales... O sea, del calentamiento global... Exacto. Ahí lo que necesitan... La alga que ellos se comen, que se llama fitoplanetón. Exacto. Ese fitoplanetón ya no está ahí en el norte. Entonces acaban de ver esos delfinos lises en Chile. No podemos... ¡Mira! Están preciosos, además son blancos y negros. Siento que son como medio ballenitas también, ¿no? Parecen, parecen un poquito. Yo les hubiera puesto Valle delfín. ¿Valle delfín? Pues dice liso por por la aleta. Yo pensando en un valle. Y ahorita yo estaba viendo un clip en YouTube donde están brincando y brincan como al lado. Súper raro. Así como de... Y está bien bonito y está bien padre que... Eso parece más ballena ya. Súper es una gran ballena ya. Otra vez. No, está padre que la gente de Chile pueda verlo, pero es peligrosísimo ese dato, ¿no? O sea, el calentamiento global ya está sacando especies de su hábitat natural para mandarlos a... Para comer ahí al sur. Para comer. Peligroso. Pero bueno, vámonos con... ¿Pero tú es cómo se llama lo que comen los delfines? No me quedó claro. Perdón. Piloplanetón. Perdón, no se les esperen en la casa, pero me están contando muchas cosas mis compañeros. Está aprendiendo mucho en el programa. Estoy aprendiendo. Fetoplankton. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Esto? Yummy, yummy. En el pulpo delfines. Oye, pero... Qué padre, ¿no? Pero hay un montón de especies que están sufriendo esto por los cambios... Por los cambios... Cambios climáticos que están surgiendo, que se están migrando, están muriendo, están desapareciendo. Plantas, abejas... Eso me hace pensar también. Imagínate la cantidad de especies en el océano, en el mar, que nosotros no nos conocemos. Muchísimo. O sea, yo creo que profundamente solo hemos llegado a un porcentaje así... En esta película de James Cameron, que se ve que es el que hizo Avatar y Titanic y todo, que mandó a construir una como esfera que aguantaba presiones así impresionantes y se metió al... ¿Cómo se llama esto? Tú seguro que debes saber, AVE, porque es muy listo. Momento AVE. Momento AVE. Es muy ridículo, así de 5% de todo lo que hay y de las especies que hay también. Es un cachetititito. Entonces, si vas más profundo y más profundo, imagínate todas las cosas que hay ahí. James Cameron vio ese que era como el pececito ese que tenía como una lucecita enfrente, que sale en Nemo. ¿Sí te acuerdas? Ajá, sí, claro. Bueno, ese pez sí está en el fondo del mar y sale en la película de James Cameron. Ese pez existe, ese pez es chido. Se llama el pez... La posa de las maneras. Esa es la posa de las maneras, gracias. Así se llama el hoyo. Eso sabía yo. Exacto. Entonces se llama el pez... ¿Cómo le pondrías a ese pez? ¿Pez lámpara? Y la cara de James Cameron. ¿Qué pondrías? ¿Pez lámpara? El pez poquito. El pez no es a de noche. El pez cuesones es otro también. El poquipez. Yo le digo con el poquipez. ¡Qué ataradores! Pues tenemos muchas cosas, pero no vamos a estar aquí hablando del océano. Ay, sí, hablando del animal. ¿Cómo se dice? Porque yo tengo algo importante que decir antes que seguimos. Océano. O sea, sí tengo algo importante que decir. Hoy estoy celebrando mi aniversario de que hoy cumplo nuevos años en este hermoso país. ¡Bam! Doble high five. En el siguiente de junio, en 2010, llegué a pisar esa bonita tierra. Soy extranjera, por eso hablo un poquito raro, ¿sabes? O sea, no es por tonta ni nada. Entonces, ahí estamos celebrando nuevos años. Tengo nueve años de conocerte, entonces. ¿Sí? Nueve años. ¿Qué loco, no? Somos primos. Oigan, Ivano, vamos a seguir festejando a Alex durante el programa. Le vamos hasta hacer un pasaporte mexicano. No, ya terminamos con las mañanitas, ya pasó. Pero yo les quiero contar que ahorita que estábamos hablando de los animales, hay una nueva cosa en la Ciudad de México que se llama Ambu Dog. ¿Y saben qué es eso? Ambu Dog. Ambu Dog, no, pero ese es en San Luis Potosí. ¿Viene? Ah, claro, es de San Luis Potosí, sí es cierto. Es una iniciativa que empezó en San Luis Potosí, mi tierra natal, ahí estaba ayer, San Luis Potosí. Ay, me caen muy gordos los dos, muy internacionales. Yo sí soy el chilanguete pedorro de aquí, de Leraldo. Sí, eso ya sabíamos todos. Pero necesitamos uno de esos también. Sí, siempre necesario. Para completar el trío. Exacto. Así es. Como muy internacional aquí de San Luis Potosí. No, pero este, ¿qué es? Ambu Dog. Es una ambulancia que va y atiende a los perros y gatos callejeros. Ay, qué bonito. ¿Solo callejeros? O sea, no puedo yo agarrar y... No. No, solo los perros y gatos. No, tú vas al veterinario y atiendes a tú. Yo, yo, Jan. Tú vas al veterinario, tú vas al biólogo marino. Exacto. Oiga, bueno. Escriban en las redes sociales porque no es justo que me estén buleando de esta manera mis compañeros. Lo haces demasiado fácil. Es como nos estás sirviendo el plato. Así es como, ¿cómo no lo vamos? Oye, oye, pero ¿sabes qué? Suficiente con tu visita al veterinario. Yo necesito algo para despertar. ¿Ustedes cómo se despiertan en la mañana? Exacto. Con mi alarma. Me llena la mente. Oh, wow. Cuando suena mi alarma. Alarma ya. Una play and basic, así nada espectacular. La odio, la odio. ¿Cómo me despierto? Ajá. Así con el celular. Algo así aburrido. No, voy a decir algo más bonito. ¿Qué? Con los pajaritos. Ay, con los pajaritos. Qué lindo el día. No, mira, ¿sabes qué? Acaban de hacer una nueva alarma que funciona así de que cuando tú despiertas, tú puedes escoger con qué olor quieres despertar. O sea, me puedo despertar así con olorcito de café y tocino. Puede ser que tú despiertas, tu alarma suena y de repente hueles así el café recién hecho. O si te duro, si invitas a alguien a tu casa, luego te toca decir el aroma taco al pastor, que no es tan rico. No, yo creo que para ya un feria de pan recién hecho, saliendo del horno, ya sabes. Imagínate qué rico. Mira, la felicidad con la que se despertó ese niño. Pueden ver en la pantalla cómo se ve y ahí se ven las cápsulas y en esas cápsulas tienes diferentes olores. Como un pot de esos que les pones a los babies. Pero son como, es una muy buena idea, ¿eh? Ajá. Es una muy buena idea porque la verdad es que sí, a mí me gustaría despertar así con olorecito a hot cakes para despertar mejor. Yo en algún momento de mi vida ponía mi cafetera en automático y más que porque me despertara ya estuviera hecho el café, lo ponía para que me despertara y oliera rico mi departamento. O sea, pero básicamente es como una cápsula ahí que tú pones. Así ahí se le están metiendo. Ahí le están metiendo y pones el aroma de tu elección. Exacto. Si tú te quieres despertar oliendo a tufo de tacos al pastor, le metes ahí. A caca. Deben de haber. Tú así de, a basura. Qué rico. Está chido, ¿no? Basta de bullying. Voy a quejarme. Censor wake se llama esta alarma. Censor wake. Censor de sensores. Wake sensor de despierta de su fe. Así es, ¿eh? Oigan, creo que tengo un momento, Huawei. Pues yo les quiero contar que Huawei por fin mandó su nuevo procesador y está en proceso para cargarlo en todos sus celulares. Yes. Yes. Era momento, ¿no? Era momento. Ya por fin, ya vamos a saber qué le va a pasar a los Huaweis. Todos los que tengan Huawei no se preocupen, ya están haciendo la migración. El sistema, el nuevo sistema operativo se llama Hongmen. Hongmen, así como... A ver, dilo bien. Dilo en chino. Es como en chino, ¿no? Hongman. Hongman, no. Hongman. No sean racistas, se llama Hongman, nada más. Y pues bueno, es un nuevo sistema operativo que Huawei está probando y va a meterle a todos sus aparatos, ya que gracias a la pelea con los gringos no les permiten usar Android. Pero, ¿y qué pasa con los celulares anteriores? ¿Ellos se quedan con Google? No, los anteriores van a... No, no, no. Bueno, hasta ahorita sí, pero probablemente en el próximo upgrade... O sea, los celulares anteriores que tienen Huawei ya no van a poder hacer un upgrade al nuevo Android. Se agarra el celular y le pide la basura. Esto ahorita solamente lo están probando en China, pero pues ya que funciona y que digan si aguantamos la capacidad y todo... Porque acuérdense que este nuevo sistema operativo está corriendo en la nueva red 5G, que ese es el problema político que tiene Huawei con Estados Unidos. Entonces, ¿al por qué vaya a cambiar de celular, la verdad? Pues, por si no quieres cambiar de celular, te tengo más noticias. Dime. Nokia y Sony Ericsson están aprovechando esta oportunidad, así diciendo, a ver, si ahorita los gringos no quieren a los chinos, vamos a aprovechar esto y están tratando de desarrollar sus redes 5G, o ya desarrollaron sus redes 5G en diferentes mercados europeos. La red 5G es esta que va súper rápido, supongo. O sea, ¿tú no la has usado? Porque no hay algo para acá. Pero pues puedo leer, porque la 3G era de una manera, la 4G era de otra. Para alguien que no sabe mucho. Y la 5G debe ser más chida, ¿no? Exacto. Oye, pero... De hecho, Ericsson ya montó 8, creo, redes en varios continentes. 5, perdón, 5 en 8 continentes. Y Nokia tiene acuerdos comerciales en 4 continentes. Y Nokia tiene 42 acuerdos de redes 5G. Entonces, todavía no tiene, o sea, a lo mejor Nokia tiene la acuerda de distribución de mí. ¿Te acuerdas de Nokia? Yo tenía un Nokia que era de que le podías poner como videojuegos. El Cine y Codio. Siento que al principio todos tuvimos Nokia. Luego se fue avanzando y Nokia se quedó atrás. No, 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 no. Pero oye, obviamente otras empresas tenían que aprovechar ese como... Oportunidad. Oportunidad de entrar y hacer su cosa. Pero para alguien que no sabe tanto, ¿qué 5G tiene de diferencia? ¿Es la rapidez y ya o hay algo más? Haz de cuenta. Cuando se inventó todo esto de los sistemas de telefonía, era la red 1G, ¿no? Por así decirle. Y solamente permitía la transmisión de llamadas. Después se inventó 2G, que permitía la transmisión de llamadas y mensajes de texto. O sea, tenía las dos capacidades. Después entró la red 3G, que ya tenía transmisión de datos de internet. Fueron los primeros smartphones que salieron. El BlackBerry, todo eso ya corrían en la red 3G. Entonces se va haciendo más rápido. Ay, el BlackBerry. ¿Se acuerdan del BlackBerry? Ajá. Sigue, sigue, sigue. Me ha estuve bien. Ya no existe. Lo que pasa es que con las redes lo que pasa es que das de cuenta que es como una carretera y entonces mientras más usuarios se van inscribiendo, más marcas se van colgando a estas redes, se va saturando. Entonces necesitan hacer una carretera más grande para Ferraris, por así decirlo, porque cada vez tenemos más rápido todo esto de la tecnología. Y ahí podemos estar compartiendo todos esos videos que existen en redes sociales. Ustedes vieron ahorita que ese fin de semana se hizo viral un video de una niña que estaba en su escuela bailando, pero no hubo date para ella. O sea, ella se quedó, no tenía pareja. Entonces se quedó bailando sola. ¿Así sola bailando? Sí, porque era como en pareja y ella no tenía, entonces era en la coreografía, ya sabes, de su graduación. ¿Y quién la salvó? ¿Quién fue quien la salvó? ¡Su papá! ¡Ah, qué bonito! Es súper bonito el video. Aquí tenemos, mírala, está hasta adelante y entra el papá y dice, yo bailo contigo. Y se ve que la niña dice, pero papá, tú no sabes el baile, la coreografía. Y él como es, no importa, yo me invento algo. Voy aquí, uno, dos, tres, cuatro. Y ahí el papá se confunde poquito con los pasos. Pero qué bonito, ¿no? Además, ¿sabes? Me encanta tu video. Daddy rocks. Daddy fucking rocks. Qué padre. Y el día del papá, entonces se posen ya, ¿sabes? Esos momentos que dices, oh, qué bonito. Tú lo harías como papá. O sea, tú ves a tu hija bailando sola, te paras. No, imagínate ya. Él hacía, muérdense, chavos. Muérdense, chavos. Baila Britney Spears, ¿no? Y que salió como un break dance o algo. Y la niña así de que, oh, papá, yo quería bailar sola. Y tú así de, vas a ser un papá súper de vergüenza, ¿no? Yo sé que sí. Sí. Súper embarazoso, ¿no? No le vas a dar pena a tus hijos. Pero ahorita, agárrense, ahorita que me estoy poniendo a dieta. No voy a poner insoportable. Es que vas a ser más insoportable por los de tus hijos. Esas niñas y niños que esos videos te hacen como que tu corazón ya está como todo... Sí, me dijeron. Y a mí me pasó eso con un niñito que tiene 10 años y el pobre, haz de cuenta que perdió su cel, lo dejó en un taxi. No. No, sí, lo dejó ahí en su taxi. No, yo pensé lo mismo cuando estaba leyendo esta noticia y dije, no, pues... Y aparte el niño ofreció, hizo este video que estamos viendo donde ofrece todos sus ahorros para recuperar el teléfono. Ay, pero ¿qué? Entonces cuando hace esto yo dije, qué niño más superficial, no manches, me empezó a dar un poco de coraje. Somos adictos a los celulares. Claro, pero resulta que el niño quiere su celular, o sea, lo quiere recuperar porque tiene fotos de su mamá y su mamá se le murió. No. Sí, ¿cómo ven? Pobre, velo. Me voy a hacer llorar, estoy crudo, no se vale. Ay, Gino Gómez, sí, ya mamá. Tengo que ir a ver ese video, me parece lindísimo. Y ojalá, chicos, si ustedes están aquí, ayúdanos a compartir ese video de Gino Gómez para que él pueda recuperar su celular y todas sus fotos. Exacto. Qué buena onda. Oigan, miren, tenemos un comentario de Isa Brie que dice que las abejas que le estaba diciendo que no tienen aguijón se llaman abejas meliponas. Vaya, vaya. Meliponas. Son las que producen menos miel también, nos está dando el dato curioso. Me alcanzará con 20 minutos. Le voy a mandar el WhatsApp de mi hermana para que se pongan a discutir. No, pero ponlo en el fondo de Gino Gómez para que se encuentre su celular. Ya, sí, ya te voy a... Y sí, escríbanos siempre sus comentarios, aquí los leemos. Isa, muchas gracias por recordarnos el nombre de las abejas. Cuéntanos más de ellas. Sí, genial. Platícanos, ¿qué te parecen? Oigan, pero bueno, ya después de estas noticias... ¡Momento, Jan! Momento, Jan. Pues bueno, para tener unas noticias un poquito frescas en el tema de la música, y Taylor Swift lanzó un nuevo teaser de su nuevo video. ¡Ay, ya lo vi! La verdad es que yo creo que está chido, me gusta. Lo último que hizo Taylor Swift fue lo de que sacó este concierto en vivo en Netflix, pero bueno, ahora nos está sorprendiendo con nueva música. ¿Qué opinas? ¿Sí te gusta o no te gusta? No, lo vi un poquito del clip del video, y se ve que va con el tema del Pride. La rola se llama You Need to Calm Down. Exacto, You Need to Calm Down, y va con el tema del Pride, entonces siento que eso va a ser el nuevo himno que todos van a poner. Además, en el video salen varios celebrities, o sea, otras chicas corderosas. ¿Tú crees que va a ser como el nuevo himno LGTJV, A, de A, de YouTube? Yo creo que sí. ¿Y saben qué? Tenemos que aprendernos el LGTJV. También hoy Katy Perry publicó una foto vestida como hamburguesa, y Katy Perry como papas, entonces fue como de... No puedes con tu hamburguesa sin sus papas, entonces yo creo que ella también va a salir ahí. Sí, entonces... ¿Qué dices que hay una rivalidad? Yo creo que no. Ah, yo creo que hay una historia por ahí, pero como hoy se ve ahí de que se llevan bien. Seguro tiene que ver con hombres, porque las dos son medio managers, ¿no? Con John Mayer, con John Mayer. Yo siento, ¿verdad? ¿Ustedes se pelean por mí? No. ¿No? Seguimos con aquí en... Pero bueno, vamos a cambiar de mujeres a hombres. ¿Tú conoces a Manu Chao? Sí. ¿Tú conoces a Manu Chao? Sí. Muy bien, pues bueno, Manu Chao acaba de sacar como una reedición de un disco suyo. ¿Qué? Le metió temas nuevos, o sea, le metió unas canciones inéditas. Pero bueno, basically, Manu Chao está como reeditando este nuevo disco. Clandestino. Que incluye, sí, que se llama Clandestino, que incluye nuevas canciones. Son las que hizo de las crisis de los migrantes, ¿no? Exactamente. Que metió como estos temas que hablan de todo el conflicto que está pasando en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Este fue su primer álbum, entonces está... Tiene como esta reedición, remasterización y demás. Y se incluyen tres temas nuevos. Entonces, la verdad es que Manu Chao es un güey que me gusta mucho y que se está aventando a... Se va a lanzar en agosto. Ok. Hay que comprarlo. Y está padre que Manu Chao se está lanzando a hablar de temas políticos medio duros. Tengo que decir que yo siento que Manu Chao es alguien, como que sí te suena mucho su nombre, pero si te preguntan como, ¿qué canta Manu Chao? Es como, eh... Ay, como no. Yo tengo una en la cabeza, ¿no? O sea, la tengo como en la... Me hace el tonito, la tengo en la... Como muy como... Pero no puedo... Sí, yo soy... Pero igual yo soy pésima, ¿eh? Tú me preguntas cualquier banda, es como... ¿Y si te digo alguna rola de Iggy Pop? No, también, un hombre que conoces, conoces como se ve él, con su pelo largo. ¿Cuántos años tiene? 200. Sí, más o menos. Pero no puedo saber... Sí, más o menos. ¿Qué está haciendo Iggy Pop? Ahorita está lanzando un nuevo video, o sea, está lanzando su nuevo video que se llama Runt Like a Villain. Ahí está, mira, tiene 200 años. Velo, velo, está súper pegado. Pero está ahí bailando como nunca, ¿no? Sí, o sea, el cantante está celebrando el relanzamiento de Zombie Beard House. Ay, siempre el inglés es un tema, ¿verdad? A ver, ¿qué tienes que decir? Zombie Beard House. Muy bien, Zombie Beard House, Now with Accent. Ah. Su séptimo álbum de estudio. Por ese motivo se hizo el video en el que se aprecia a una animación de Iggy Pop, que la neta es que les quedó bastante bien, caracterizada en los 70s y 80s. Bueno, 70s y 80s. Siento que los músicos andan con todo, ahorita no sé cómo funciona, pero ahorita es buena época para lanzar. Es temporada, ¿no? Es como la primavera de los músicos. Exacto, es como quieren ser el summer hit, ¿sabes? Yo me estoy esperando y los hits van a venir hasta después del verano. Sí, tienes que escoger entre... Para todos los que no sepan, él es Jan, es músico. Ding, 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 ding. Estaba en un boy band que se llama Jet Flagg. Oye, pero si ustedes tienen que escoger entre Taylor Swift, Mano Chao y Iggy Pop, ¿quién escogen? Yo me quedo con Taylor Swift. Pero que no, no sé. Yo creo que tendría más temas de conversación con Iggy Pop. Sería muy divertido. Para escuchar, ¿no? Más temas de conversación. Es como, me encantaría salir con Taylor. ¿Por qué no la gente nos comenta con quién se quedaría? Con Iggy Pop quiero salir para tocarle sus arrugas. Si se quedarían con Iggy Pop, con Taylor Swift. O sea, ¿con quién tendrían? ¿Con quién les gustaría echarse un té? Echarse un té. Echarse un té. Un café, una chela. Oh, sí, exacto. Depende con quién. Con Taylor Swift igual un té, con Iggy Pop igual un whisky, ¿no? Depende. Mano Chao, una chela. Y ustedes que andan acá muy series, que los vi a los dos muy activos. Yo te gatí con tu gatito viendo muchas series. Sí, ya soy mamá, ya no salgo. Estoy enfrente de mi té. ¿Y tú eres mamá? Sí, sí, sí. New mom. New mom. Ya soy como mi gatijo. ¿Qué crees? Comenzó la producción de la segunda temporada de Umbrella. ¡Bien hecho Netflix! Yo soy fan, mega fan. Bueno, ya cuéntanos tú. Yo la neta es que sé que están lanzando la segunda temporada. Yo no he visto la primera. No, es una serie buenísima de unos superhéroes. Ok. Donde un señor, haz de cuenta, un viejito rico y excéntrico, adopta a estos chavos que tienen superpoderes, ¿no? Varios niños nacen el mismo día en todo el mundo con superpoderes. Entonces, él los adopta y crea esta academy. Se llama Umbrella Academy. Se llama Umbrella Academy. Entonces, crea esta academia como para educar a estos niños y tal. Y bueno, es una serie de misterio y son como el antihéroe, anticriminal, ¿sabes? Todo este... ¿Pero son como medio X-Men? Son como medio X-Men, ándale. Como medio X-Men, pero un poco más cómica y mucho más humorística. O sea, lo que me dijo Dios es que no hay mucha información, pero de que se va a hacer, se va a hacer. La primera ya salió. De hecho, hicieron muchísima publicidad aquí en la Ciudad de México. Había unos food trucks por ahí por todos lados con el nombre de la Academy. Los malos tienen como unas máscaras de ratón. A lo mejor han visto por ahí las... Son muchísimos memes. Tengo que ver, justo acabo de terminar esta serie de Chernóbil, entonces estoy buscando algo nuevo para ver. Puede ser. Yo le voy a ver la primera temporada y luego ya vemos la segunda. Vamos a comentar un poco de lo de Chernóbil. Yo le di la oportunidad y no me terminó de encantar, ¿eh? Pues ahí vamos a entrar en el tema de turismo negro en un ratito. Ok. Pero bueno, aunque no existe mucha información sobre lo que va a pasar en la serie, sí sabemos que los protagonistas ya tienen su guión, como lo estábamos viendo ahí. O sea, como que andan diciendo como que no, pero como que sí, pero como que me subo un story para dejarles ahí a la imaginación. Y yo, mi cara, como que yo y yo. ¿Qué? También lo que sabemos es que el objetivo de la segunda temporada es respetar más la obra original del cómic. Muy bien. Este es un cómic que yo no he leído, pero me gustaría de hecho verlo para ver justo qué tanta diferencia hay de la primera temporada del cómic y de ahora de esta segunda. Y son muchos jóvenes en la serie, obviamente los niños y así. Es como un poquito de... ¿Cómo se llama? De... Ah, tú que eres músico, de hecho, dato curioso, el creador de esta serie es el vocalista de My Chemical Romance. ¿Neta? Ajá. ¡Wow! Es súper talentoso, multi-talented. Es una buena serie. A mí me gusta, tiene buena música. Tú ya eres así, Jan. ¿Ya puede salir en tu futuro serie? ¿Cómo se llamaría? Yo quiero ser la... la protagonista. Claro, pero ¿de qué sería? ¿De qué le podríamos...? Pero mira, yo la neta es que siento que haría algo de miedo. Y lo que sí ya es un fact es que sacaron el tráiler de Doctor Sueño. Que la neta es que no la pienso ver porque sí se ve de miedo. Es esta película donde sale mi colega Jan Nicholson. En la primera película... Ah, es la del resplandor, la primera, ¿no? Exacto. Y esta es como una secuela. Sí, exactamente. Se llama Doctor Sueño. La hizo también Kubrick, según tengo entendido. Sí. Y es la secuela del resplandor, basically. Y la neta es que está bastante de miedo, ¿eh? No, 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 no. Es que él es ese beso. O sea, la historia de esto se sitúa 40 años después de lo que sucedió en el resplandor. Entonces, el personaje principal es Dani... ¿Cómo se dice? Torrance. Dani Torrance. Y es el hijo de Terrence. De Torrance. De Torrance. La neta es que sí están como jalándose muchas imágenes del antes y del después. Yo creo que sí va a estar de mucho miedo, ¿eh? A mí yo no puedo con las películas de miedo. No, ni yo. Yo, o sea, es demasiado estrés para... ¿Qué vas a sacar de Jack Nicholson? ¿Qué vas a sacar de Jack Nicholson? ¡Johnny! ¿Vieron el resplandor? ¿Vieron el shining o no? Déjame, voy a buscar una foto en mi celular que yo tengo. Antes era como Jan Nicholson. Denme un segundo. En lo pelón. Ah, bueno, Jan, toma tu tiempo. Aquí estamos esperando. No te preocupes. Aguántanos tantito, gente. Díganos por favor en su Facebook si quieres esperar a Jan. O podemos seguir nosotros con el programa mientras Jan buscas la foto. Está maravillosa porque la verdad es que sí me parecía mucho a Jack Nicholson. Por lo calvo, obviamente. Por loco también, creo. Y por loco, creo. Esa cara de que sales de ahí. Sí, además ya nos vamos a ir a corte. Ustedes, mira, platíquenme qué les pareció el resplandor en lo que encuentro esta foto. A mí, te digo, yo no veo esas cosas porque no puedo dormir, luego me quedo ahí toda estresada. Y yo soy una persona que me estresa muy fácil. No veo nunca... O sea, no, pero eso de terror y cosas así. ¿Qué? ¿Qué qué? Te lo juro, Abraham. Te lo juro que no me estresa muy fácil. Yo no puedo ver esas cosas, entonces no quiero que estres... Seguimos con más ángeles. No, pero igual a ti te gusta. Tampoco soy muy fan de las películas de miedo, pero sí soy fan de Jack Nicholson y creo que Stanley Kubrick es un genio haciendo cine. Y el resplandor creo que es una buena película. Yo sí estoy emocionado por la segunda secuela que salga. No sé si sabemos cuándo sale. Vamos a investigar. No sabemos, pero pues les avisamos. Síganos viendo mañana para que les digamos cuándo sale. Mañana les decimos. Oh, my God, ok. Necesitan ver esa foto antes que vamos al corte. Jan Nicholson para ustedes. Ahí tienen a Jan. Mejor vámonos a un corte. Sincronización Andrea Orozco. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alexa. Y yo soy Space Rave. Y nosotros somos... Me encanta la energía del lunes. Bueno, vamos a regresar con un tema que les quiero comentar, porque este sábado, y felicidades hasta Tokio, el estudio Ghibli cumplió 34 años, chavos. ¿Ghibli? ¿Casi? Casi, 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 casi. Este estudio fue fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takataka. No estoy siendo racista, así se llama su nombre, Takahata, algo así. Bueno, y el productor Tosho Suzuki y el editor Yukushimi Tokuma en 1986. Este, el estudio se fundó en 1986 y sacó su primer película que se llama El Castillo de las Nubes. Esta película, de hecho, es uno de mis animes favoritos, porque es una... está tomado de fragmentos del libro de... Ah, de Los Viajes de Gulliver. De Gulliver, sí. Ajá, Los Viajes de Gulliver. Entonces, es una película, un anime bien bonito porque, pues, te digo, se adapta de por allá. ¿Viste la del Shihiro? Yo me acuerdo que esa la vi desde el mismo estudio, ¿sabes? No sé. El Viajes de Shihiro. Yo creo que sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y se ganó el Oscar. Sí, de hecho, ándale. Esa es de las como más famosillas. Un dato curioso de este estudio es que la mayoría de la gente cree que lo abrieron en 1984, porque fue cuando estrenó, este nombre que no puedo pronunciar, su primer película. Tú di nada más Yakitorio, tú di nombres de... Yakitorio. Yakitorio. Ajá, y se llamaba algo de En el Valle del Viento, Náusicaa en el Valle del Viento. Esa película, este chavo la estrena en el 84 y él es el guionista y el animador de la película. Y entonces, después, pues, la gente insiste en que este estudio fue fundado en el 84, pero no. Fue fundado y lanzó su primer película en el 86 y fue la del Castillo de las Nubes. Wow. Bueno, lo que les quiero comentar, aparte, ahorita que estamos hablando de esto y con la emoción que traigo de que es lunes y estamos hablando de anime, en el 2022, por fin, van a respetar a los fans de anime y van a abrir un parque temático de este estudio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Woo! Y tengo buenas noticias. ¡Ave! Te vamos a mandar a cubrir una nota. ¡Consté! ¡Consté! Ella me lo prometió. ¡Listo! Pero tenemos... ¡Tienes que ir con el momento, Ave! Porque si no, no puedes ser tú. Te vamos a mandar a Tokio. El gobernador de Achi, que es la capital de... ¿Tokio? ¿De dónde es la capital de Achi? No, de Nagoya, Japón, compartió desde su cuenta de Twitter algunos de los artes conceptuales de este parque que van a estar ahí. Lo está haciendo a través de un comic book que se dio a conocer la información de las áreas y las actividades que van a conformar este gran proyecto. ¡Oye, qué padre! ¡Qué horror su momento, Ave! ¿Y cuándo va? Ah, pues en el 2022 que abra, me lanzo para allá, me mandan y listo. Mira, qué bonita. Estas son las stories que compartió este brother en Forme Fumbi. Está medio Fumbi. A mí me encantan... ¿Cómo se dicen? Las mangas, ¿no? Las caricaturas de Japón. Ajá, anime. Anime, anime, manga, me encantan. O sea, muy padre. Pero oye, ya, súper padre tu estudio Ghibli. También hasta hacen pornografía así, ¿no? Japonesa. ¿Qué? No, típico, Jan. Que tienes que bajar ese lado. ¿Cómo se llama la pornografía japonesa? Hentai. Hentai, hentai. Aparte allá, todos gritándonos a todos los cámaros. ¡Hentai, hentai! ¿Por qué todos saben eso? Sí, ¿eh? ¿Qué onda? Ve, ¿qué onda, chavo? ¡Bien! La bárbara ahí. ¿Por qué se llama? 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 Todas esas cosas que andan circulando por las redes sociales. ¿Ustedes vieron ahorita? ¿Saben quién es el licenciado Valeriano? Yo tengo una cartera de él. ¡Ay! Le está robando su imagen al señor. Señor Valeriano, gracias. Licenciado Valeriano subió una foto en sus redes sociales. Es un abogado. Está sentado en su oficina y atrás de él puedes ver, como ven aquí en la pantalla, un cuadro con el logo de Louis Vuitton y abajo dice Licenciado Valenterio. ¿Cómo se llama? Valentino Valeriano. Valeriano. Yo, Valenterio. Licenciado Valeriano. Y obviamente esa foto, ya saben cómo son las redes sociales, atacaron a este pobre chavo e hicieron burlas por todos lados, memes, fotos, contadora Carmen, como pueden ver. Y él ahorita aclaró en la historia del supuesto plagio que ese logo es Louis Vuitton, no es de su despacho. Sí, de hecho él tiene un búho, ¿no? Ajá. Exacto, escribió un mensaje muy respetuoso diciendo como que gracias por todos los buenos comentarios y pues por los malos también, que hubo mucho más malos que buenos, pero ese no es el logo. No me sorprende nada, siempre estás ahí muy alerta. Sí, de hecho a los que no me siguen, síganme. Pedas mexicanas. Pedas mexicanas. Pues ya saben, la gente se pone muy creativa. Felipe Calderón. Exacto. Paus Rendón. Me encanta. Pues ahí está, por lo menos ya el abogado aclaró que... ¿Que fue fotovontaje? Que no. Que le gusta la marca y se le hizo una broma. Ese es un cuadro que él tiene en su oficina y pues cada quien su gusto, ¿no? Pero él está aclarando que su despacho no se... Porque empezó un rumor que ellos están involucrados en todo, de plagia... ¿Cómo se dice? Sí, plagiar marcas. Plagio y marcas y todo. Y no, registro de marcas y todo eso. Pero él dijo que no, 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 no. Él se dedica a derecho civil y familiar, entonces no tiene nada que ver uno con el otro. No, no, no te quita, o sea, yo... O sea, yo lo hubiera contratado ya. Si eres abogado familiar, no te quita el... o sea, te estás usando un logo... Sí, pero cada quien pone lo que quieran en su oficina, ¿no? No, pero tienes que pagarle derechos a la marca, ese es mi punto. No puedes alterar. No, pues quién sabe, igual él hizo el cuadro en su momento creativo de pintor. Puede ser, puede ser, puede ser. Exacto. Bueno, felicidades. Gracias por explicarlo. Tiene un talentazo para aventarse a poner el logo de Louis Vuitton atrás. Yo lo hubiera contratado como abogado, 100%. Es como cuando dices, ah, ¿viste que esta tal persona tatuó el logo de McDonald's? Es como... No, pues no. ¿Te gusta la marca ya? Cada quien. Muy bien. Pues está bien. Tienes toda la razón. Déjale, licenciamos un par. Valeriano. Para que se desestrese un poquito aquí, Alexa, vamos a ver una cápsula que tenemos sobre el turismo negro que les prometimos que íbamos a estar platicando. Pero mandala así. ¡Corre! ¿Sabías que existen destinos turísticos asociados al dolor, al sufrimiento y a la muerte? Así como lo escuchas, un gran número de turistas en el mundo se ven atraídos por un tipo de turismo nada común, el llamado turismo negro o turismo de dolor. Este tipo de turismo se refiere a visitar lugares en los que sucedieron tragedias de forma violenta, donde hubo sufrimiento, destrucción o desolación con una gran importancia histórica. Lugares como la ciudad de Hiroshima y la central de Fukushima en Japón, Chernobyl en Ucrania y la zona cero en Nueva York de Estados Unidos, el antiguo campo de concentración de los nazis ubicado en Auschwitz en Polonia, Pompeya en Italia, ciudad en la cual hizo erupción en el volcán Vesubio, también prisiones antiguas como la de Alcatraz en Estados Unidos o sitios como el Bosque de los Suicidas en Japón, en el que cada año se suicidan como promedio unas 70 personas. Algunos expertos lo entienden como una simple forma de ganar dinero con experiencias distintas a las tradicionales como el confort, la belleza o el relajamiento. El turismo negro se trata de un fenómeno en el que algunos estudiosos todavía se preguntan con la motivación de las personas por visitar estos lugares. ¡Pum! ¡Púmbale! ¿Qué tal eso, eh? ¿Ustedes qué piensan del turismo negro? No me gusta. Es como esto de que estaba súper de moda de Chernobyl, que ya lo hemos hablado tantas veces. No hay necesidad. Yo tengo un amigo que el día que hablamos de eso, llegué a mi casa, estaba viendo sus stories y estaba en Chernobyl. Y le escribía así, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué fuiste? Y digo, pues nada más, ¿por qué no? ¿Qué me va a pasar? Pues si me muero, me muero. Mejor vayan a recoger plástico de las playas o sargazo, ¿no? Sí, ¿no? Y de Chernobyl, de hecho, el guionista y el director y el productor de la serie dijo a la gente, o sea, dijo, a ver, no se les olvide, o sea, vayan, está padre, me da gusto que vayan y se tomen sus fotos, pero que no se les olvide que es un sitio donde pasó una desgracia, o sea, pasó una tragedia humana terrible, que aparte fue por culpa de los seres humanos, ¿sabes? Sí. Entonces, como que dijo, sean respetuosos, está chido que vayan, conozcan la zona, pero pues no se la mamen ahí tomándose fotos y siendo irrespetuosos y es un sitio de tragedia, ¿no? Y sí, o sea, como poniendo en peligro también su vida, ¿no? O sea, como... Pero yo siento, también tengo que ponerme en el otro lado tantito, porque al final del día hubo mucha plática de que Luisito Comunica se fue allí tomando su foto y todo, pero yo vi la primera parte de su video y no es nada de falta de respeto. No, de hecho, Luisito Comunica fue a hacer un documental. Exacto. O sea, está grabando un documental en el área. Está explicando bien y viviendo la experiencia al final del día. Sí. Es una cosa que vayas ahí, es como... Lo de Luisito, la verdad, es que sí lo hizo bien. Sí. Pero yo vi unas fotos también de una chava que sale así, con todo el traje ese de protección, con la mitad, o sea, desnuda, o sea, de que se desabrochó todo el traje, y está muy sexy la chava, no sé si por ahí no se encuentran en la foto, y sale... Yo nada más le puse en la ubicación de Pri a todo ese lugar en Instagram, y ahí me salía una chava así, la espalda descubierta, muy sexy, en una pose acá. Tú dices, güey, ¿estás en un sitio donde hay...? ¿Así? No me sale la foto. ¡Ay, pero qué guapa! Pero igual... ¿Qué? No, igual la gente que se va ahí, cuando Luis Comunica se va ahí, como explica la historia también, explica cómo funciona, qué tienes que hacer para llegar ahí, qué puedes probar, o sea, es para su canal de YouTube, entonces es como compartiendo su experiencia de ir a vivir esa... o sea, hacer ese viaje, ¿no? Y además... Y que la gente lo conozca, gente como yo, que no me iría a meter nunca a un reactor nuclear que explotó, me gustaría ver el documental del Visito Comunica y ver qué pasó. ¡Qué miedo! Y además, la verdad, lo que tiene padre Luis es que como comunica las cosas muy, muy cool, la verdad. Pero lo muy padre de Luis es que comunica. Mira, esta no es la que yo decía, es muy parecida, pero era así. Yo creo que es la misma chava esta. Sí. Y ve, o sea, güey, te dan un traje antirradiación porque estás en una zona redactiva, amiga. Pero ahí qué va a pasar, porque yo vi en el video de Luis que dice como que no hay tanto problema con que subes a cinco... Pero luego llegas ahí... No, 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 yo creo que no está bien. A ver, esa tierra no va a crecer un vegetal en 4.000 años. Sí. Yo no me quiero parar cerca. 3.000 años, 3.000 años, perdón. Sí. Yo no quiero estar a ningún kilómetro cercano de ese lugar. No, para nada. Pero eso pasa con muchos destinos, ¿no? También lo que mencionaron ahí en el video es que mucha gente va a Auschwitz, ¿no? En Polonia, que es un lugar famoso y también es donde sucedió una tragedia. Claro. Pero la gente obviamente no van ahí... O como la gente que va a Hiroshima también, ¿no? Exacto, Hiroshima también. La gente va ahí para vivir la historia en una manera más emocional. No me voy a dejar mentir de que sí hay un cierto grado de morbo... ¡Claro! De la gente. Bueno, de todos nosotros. Pero la gente aquí somos. Por eso se vuelven así estos lugares. Exacto. No sé por qué todo el mundo quiere entrar a las casas abandonadas que están por ahí. Pues porque te da morbo, te da... quieres conocer. Yo neta no quiero, ¿eh? Y la gente también le encanta cuando pasa algo malo, entonces le va y van, ¿no? Y es como... Y comen todo eso. De que yo quiero ser parte de... Pero hay muchos lugares. Yo creo que ahí también estaban mencionando otros. Oigan, ¿a ustedes les gustaría hacer turismo negro, la verdad? Ay, depende. O sea, yo en un lugar así radiactivo probablemente no iría. No, radiactivo yo tampoco. A Auschwitz no lo considero turismo negro, yo sí fui, yo sí fui alguna vez. ¿Sabes? ¿Y cómo es? O sea, que la sensación... Si te... Si te... Te llega, te afecta. Si te roba el alma. ¿Saben que es un dementor? Sí. ¿No? De Harry Potter ahí, un dementor que te succió en el alma. Más o menos sientes eso, ¿no? O eso fue mi experiencia. Entonces, yo eso no... O sea, sí es un poco morbo también ir ahí a ver qué fue lo que pasó. Pero... Pero también es educativo, es parte de la historia. Es parte de la historia, sí. Claro, por supuesto, ¿no? Igual que Leo, pues me gusta ir a lugares para conocer un poco la historia, a ver qué fue lo que pasó. Yo tengo amigos que han ido a esta parte de Japón, a Hiroshima, y también dicen que está fuertísimo. ¿Sí? Es como, yo me imagino, si yo fui a... ¿Cómo se llama? A 9-11, donde pasó, y lloré ahí, leyendo como mensajes y así, entonces... No, me imagino ir a Auschwitz y voy a estar ahí como que... Por eso es como... Pero hay, ¿sabes lo que hay? O sea, ¿sabes lo que hay? ¿Sabes que existe el día de hoy? ¿Qué? Hay algo que se llama... No sé si es el guía del narco o algo así. Ah, el narcoturismo. 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 Sí, 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 esto existe. El guía del narco. Eso se me antoja más. Eso se me antoja más. No, no. ¿Cómo crees que se te antoja más? A unos chavos hace poquito los arrestaron en Colombia por estarse metiendo a la casa de Pablo Escobar, güey. Porque un güey les cobró ahí por hacer narcoturismo. Dos. Y entonces van, te llevan al lugar. Pero imagínate que te meten a una casa de un narco y te matan. Sí, no. ¿Por qué quieres andar haciendo narcoturismo? En esa línea, o sea, como Netflix está creando una nueva serie que se llama El Otro Turismo. Tan, tan, tan. Y mira, la serie cuenta con ocho capítulos de 40 minutos de duración y en cada capítulo el conductor vive en carne propia situaciones extremas y recorre lugares inhospitos, olvidados y peligrosos. Y sale un capítulo de México, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero ahí se mete a Tepito. A Guerrero. A Tepito. A Tepito. Órale. Sí. Ándale. ¿Saben lo que...? O sea, fun fact. Mi primera semana, o sea, ya que hoy estoy celebrando, mi primera semana en México llegué, ya sabes, súper turista llegando a ver el Zócalo y el Catedral y me metí por ahí atrás. Si hay un mercadito, mira, aquí que ven, ah, muebles, qué bonito, unas mistes. Y en mi primer día llegué a Tepito. Por eso tienes la cicatriz del riñón acá, ¿o qué? No, pero no sabía que era Tepito, entonces yo ahí en el mercado viendo todas las cosas que vendían en México y luego gente me contaron y es como, Alex, ¿tú sabes que ese mercado que tú estás explicando ahí atrás del Catedral ya en el centro es Tepito? Y yo, ah. El mercado negro más grande de la Tau. No, y además todo el mundo sabe que es Tepito de noche el lugar más peligroso. Eso fue del día. Es el mercado negro más grande de Latinoamérica. Sí, sí, sí. ¡Ándale! Deberíamos de grabar una cápsula ahí. Hoy de país. Hoy de país. Vamos a Tepito. Llévenos. Mínimo a La Lagunilla comprar unos muebles o así, ¿no? ¿Saben qué? Hay un equipo de fútbol. Seguiendo, o sea, otro dato interesante. Hay un equipo de fútbol en Tepito porque hacen como un juego ahí y hay como de las transvestis de Tepito y juegan súper bien su equipo de fútbol. ¿En serio? Yo quiero ir a la edad. Sí, sí, sí. Hay que... Como fun fact. Pero bueno, regresamos a esa serie, ¿no? Que está ahí. Entonces, ahí pueden ver diferentes capítulos donde vayan a ver Turismo Negro. Y lo que estaba mencionando antes, en Colombia puedes conocer lo que funciona, lo que está llamado el turismo. El narcoturismo. El narcoturismo. La narcocultura. El narcoturismo. Eso está cañón. Eso está peligroso, ¿no? No. A cien por ciento. Están diciendo esto de que casi, casi... A unos chavos los arrestaron por estarse colando ahí a casas donde no debían y era la casa de Pablo Escobar. Y también te meten y te enseñan cómo hacen cuando fabrican las drogas. Entonces, te llevan a los labs. Así de que en medio de la jungla ahí donde te hacen la coca y así. Guau. La verdad es que a mí sí me antojaría hacer eso, la verdad. Sí. A mí, por ejemplo, un pueblito de Siria, de esto de Turismo Negro, sería en España. Hay un pueblito que fue devastado por las bombas, ¿no? Por los bombardeos que pasaron por ahí. Y muchos aseguran que se escuchan todavía ahí ruidos de fantasmas y voces y cosas así bien locas. ¡Qué necesidad! ¡Órale! Pero ahí sí iría yo, velo. O sea, es un pueblito que pues callaron un par de bombas. ¿Un par de bombas? No, no. He hecho mierda, ¿no? Un par, nada más. Está en ruinas. Bueno, es como ir a Chichen Itza, pues está en ruinas. Pero está bonito. No hay radioactividad, espero. Exacto. Ahí no tienes que andar con tus hijos. La llevaron ahí, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar? El Viejo de Balchite. El pueblo, el pueblo se llama, perdón, El Viejo de Balchite porque cuando acabó la guerra, esta es la guerra civil española de Franco y todo esto cuando el gran dictador estuvo ahí en España. Bueno, cuando acaba la guerra y Franco está tomando posesión de España y en sus años de conquista o de dictador, construye al lado de este pueblo otro pueblo igual que se llama Nuevo Balchite o Balchite Nuevo. ¡Órale! Y ahí hay un pueblo de verdad. Ahí hay un pueblo de verdad que sigue vivo y el otro nada más lo dejaron ahí abandonarse pues porque está muy destruido y como para que limpia mentiras. Es que también el mercado está disfrutando de esos momentos de la historia para que la gente lleguen y gastan dinero y así. Todo ese. Money makes the world go round. Oh, sí. ¿No? Sí. Ash. Ash. Pues sí, y son lugares así. Y hay unos que sí son por dinero. Siento que hay otros que van mucho por historia como Auschwitz que estabas diciendo en Polonia, ¿no? O sea, yo sí siento que la gente no necesariamente va a Auschwitz. Ni siquiera la gente que está ahí y hace estos tours lo hace tanto por dinero. Lo hace realmente por concienciar a la gente de lo que pasó. Claro. Exacto. Es como contar la historia pero con más emoción, con más feeling. Entonces, ahí está. Sí, ¿verdad? Ahí está. Yo diría, sí. Es como si vas a Polonia también es como el momento que visitas Auschwitz, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, eso fue. Como que allá en producción no nos están haciendo caso, güey. Ok. No, sí. Y ese campo, perdón que te he interrumpido, pero fue uno de los campos más grandes que construyeron los alemanes en todo el genocidio este que hicieron. Y tenían ahí muchísimos, o ahí era donde albergaban a los prisioneros políticos, ¿no? Este, y también llegaron, o sea, tenían a los políticos, a los miembros de la resistencia, a todos los intelectuales, tenían muchos gitanos, muchos judíos. Entonces, si tú vas, pues puedes conocer las cámaras de gas, puedes conocer las barracones. No, no se me antoja nada. Puedes ver los hornos. No, no, no. Sí, donde los cremaban. No. Y también todavía hay muchos objetos de las cosas, porque obviamente llegaba el prisionero, le quitaban todo y le robaban. Y ahí puedes ver todas las cosas que le robaron a la gente antes de asesinarla. Y este lugar, justo ahora, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, está bien como dices, ¿no? No, justo ahora, de hecho, en los setentas. O sea, está bien como dices ahorita, de que sí. En 1979. Sí, como algo como cultural y para, pues, para medio concientizar, pero como para así de mamá, llevéme vacaciones, no. No, pero es como vas para hacer tu viaje en Europa y pasas por Polonia, ya visitas algo. No, y si tienes un hijo, por ejemplo, o algo así, una cosa es que le cuentes la historia y que lea un libro acerca, pero otra es llevarlo al lugar y vivirlo, ¿no? Claro, no, no, no. Y que tengan conciencia. O sea, esto es lo que pasa cuando ponemos gente estúpida en el poder. Exacto. Oye, pero también en Washington está un cementerio nacional. Sí. De Arlington. De Arlington. Sí, se trata de un cementerio militar en el que se depositan los restos de los militares de todas las guerras que ese país ha vivido. Una de las tumbas más visitadas es la de Kennedy, la tumba de los desconocidos. Y es que este lugar recibe más de tres millones de visitas al año. Eso pura está lleno de tumbitas. Claro, está lleno de tumbitas. Todos los que mueren en guerra los ponen ahí y cuando no los reconocen, está la tumba grande esta que se llama la tumba de los desconocidos donde echan como la fosa común donde echan todos los cuerpos de los que no sabemos quiénes son. Y esas fotos son como muy conocidos de Estados Unidos, ¿no? Que siempre sacan como el 4th of July y cosas así cuando ves un militar sentado al lado de ahí en el cementerio todo triste. Yo quiero que a mí, cuando yo me muere, yo quiero que me metan en un castillo. ¿En un castillo? Es que... Pues te pueden meter en el castillo de Hungría. Ajá, han escuchado de esa historia. Por eso lo estoy diciendo. Es el castillo de Caciche. No sé si lo digo bien, pero se destruyó en 1708 y fue por un incendio. Y lo oscuro de eso es que hay como una historia de que ahí vivía una prisionera, Elizabeth, y Elizabeth Bathory o Bathory. No sé. Y ella está conocida como Condesa Sangrienta. Quedó viuda, ¿no? Total, sí. Esa mujer se quedó viuda a sus 44 años y de ahí comenzó a asesinar a mujeres jóvenes para bañarse con su sangre y así, según su creencia absurda, mantenerse joven. Yo sé que lo que sí te mantiene joven es bañarte con leche. ¿Sí? O inyectártela en la cara como Kim Kardashian. Exacto. No, no, no. Leche en la cara no se me antoja nada, Abraham. ¿Eh? Leche en la cara. No, es sangre en la cara. Sangre en la cara, leche en el cuerpo. Chicos, ubíquense. Por favor. Ya sé. Pero yo ir a este tipo de lugares, una vez más, no lo considero turismo obscuro. O sea, la historia es macabra y está chido, pero no se me hace así como ir a Chernóbil. Pero no te vayas muy lejos. Aquí también en México puedes vivir experiencias bastante duras. Sí. Y con 200 pesitos. ¿Cómo? O sea, te asaltan por 200 pesitos, quieres decir. En la frontera de México y Estados Unidos, por 200 pesos puedes vivir una experiencia parecida, ¿no? ¿Parecida qué? ¿Qué? ¿Cómo es la experiencia? Una experiencia ilegal. Que te crucen sin pasaporte, te lo juro. Esa experiencia estoy viviendo ya no. Eso se llama un coyote, no vayan con ellos. No me regañes. Es que hay unos chavos por ahí en la frontera de México que por 200 pesos con todos tus papeles. O sea, tienes que tener todos tus papeles en regla para poderte inscribir. Ok. Y entonces ya te hacen vivir la experiencia. Entonces te hacen grupos y un güey la hace del jefe del grupo y te va a estar así diciéndole, ¡Córrele, córrele! Y viene la... ¿Cómo se llama? La migra. No sé si alguna vez vieron la Hueso y Carne o algo se llamaba, la exposición de Iñárritu. Sí. ¿Qué hizo aquí? Sangre, carne, hueso. No me acuerdo. Estaba bien chida. Te ponían unos VR y era pura arena en el piso. Y te ponían una mochila, unos VR y sentías como que te estaba persiguiendo. O sea, ibas caminando así en el desierto y pues ibas sin zapatos. Entonces, sí se sentía como... Yo sí me aventaría una experiencia de cruzar la frontera como... Como inmigrante ilegal. Y si te arrestan ahí y pierdes tu visa y no puedes... Yo te cuento cómo llegué. Yo te cuento cómo llegué. Yo no como entré a México. Oye, pero también todas esas cosas, esas tragedias es bastante fuerte. Vamos a andar de inmigrantes ilegales. Y más ahorita que Estados Unidos está poniéndose muy... Perro. ...pesados con todo este tema, pero... Mejor en lugar de estar yendo a Estados Unidos deberíamos ir como hacia otro lugar. A Tailandia. Sí, Tailandia también es un lugar muy famoso por todo lo que hay ahí. Como después del... Y después del tsunami. Ah, tsunami, ¿no? Como... ¿Quién era que dijo...? ¿Después del Tsurimi? ¿Después del Tsurimi? No, Galilea Montijo. ¿Quién? 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 ¿Alguna escuta? Después del tsunami en Phuket y todas esas islas, dejó una cantidad enorme de víctimas, ¿no? Y la agencia World Class on Tour ofrece un paquete que te permite llegar al resort... Kaulak. Kaulak. ...que quedó en ruinas, así como el templo que cumplió como depósito de los cadáveres y otros enclaves que igualmente quedaron... Sí, no, la verdad no sé si se acuerda, pero sí fue un tema muy sonado. Ve, súper. Y ahorita... Y la verdad es que Tailandia también es este... Es un deseo alto, un destino turístico ahorita como muy top. Yo tenía... Yo tenía... Muchos de mis amigos estaban ahí cuando pasó. Sí. Porque Tailandia es un destino muy común para los suecos, que después que tú terminas tu... Como cuando ustedes van así de... A Acapulco. No, cuando ustedes van a Acapulco. Es como cuando ustedes van acá. Tu año sabático. Pero cuando ustedes van como backpacking en Europa, muchos europeos van a Asia. Ok. Y mucha gente va a Tailandia. Entonces, varios amigos míos estaban ahí cuando pasó el tsunami. Y escuchas... ¿Tú conoces Tailandia? Sí, yo también fui y viví como seis meses. Dato curioso, el aeropuerto de Tailandia es de los lugares más Instagrameados en el mundo. ¿Claro saben eso? Pampax, para todos ustedes que no sabían. Pampax. Pero ahí pueden estar en Isla Pipí y todas esas islas. ¿Se llama Isla Pipí? Sí, hay una isla que se llama... ¿Y a Isla Popó? Copipí. No hay popó. Copipí. Solo pipí. Pero esa isla fue como chiquita, entonces el tsunami casi se llevó todo. Pero lo bueno es que ya se va a acabar este programa, porque nada más no... Aquí estamos hablando de cosas serias. Y siempre hablar de Pipí y de Popó es chistoso. No me van a decir que no. Copipí no es Copopó. En su casa. Sí. Ay, Jan. Díganos si quieren que Jan siga hablando. Bueno, por favor, coméntanos qué les parece todo eso del turismo negro. ¿Ustedes han ido? ¿Conocen algún lugar donde...? Yo digo que se ahorren una lana y se vayan a un lugar más tranquilo. No, queremos saber qué lugares hay. Vayanse a Acapulco, que está igual de peligroso. Exacto. Exacto. Si quieren vivir una experiencia medio peligrosa, vayanse a Tijuana, vayanse a Acapulco. Pues ahí en Tijuana puedes vivir la experiencia de cruzar el borde como inmigrante ilegal. No, no, jamás hagan eso. No sigan estas tendencias, es terrible. Los van a arrastrar nada más por andarse haciendo los payasos y mejor no vayan a cruzar la frontera. Hay más y tienen papeles. Hay que arriesgar en esta vida. Y por 200 pesos, hay cosas que valen la pena arriesgar, para mí no vale la pena arriesgar. Como yo que me traté de meter una bolsa de basura y no salió. Exacto, eso valió la pena arriesgar. Exacto. Bueno, ahí estamos esperando sus comentarios, dónde nos recomiendan y todo. Gracias por estar aquí con nosotros otro día, otra noche, con esos dos caballeros tan guapos. Y conmigo, Alexa, Mex Alex. La sueca en México desde hace nueve años para ustedes. Muchas gracias por estar en tren. Yo soy Yann Tusen, sin la T del final, el chilango que México espera. Sin la T del final. Y yo soy AVE. Que tengan un buen día. Yo soy Luis Fotosí por el mundo. ¡Nos vemos! Habrá de San Luis. Nos vemos mañana a la misma hora. Los queremos mucho. Mándanos sus comentarios. Díganos qué les parece. Gracias a nosotros en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!